¿Qué es el colegio de Puglia Sunchis? Puglia Sunchis como colegio tiene una serie de experiencias que, sobre todo en estos últimos 10 años, hemos difundido masivamente en colegios y escuelas estatales. Hemos hecho cursos de capacitación en relación a inclusión escolar de niños con habilidades diferentes, causa y que significa vida en quechua, que es todo el trabajo ecológico, de educación ecológica en la escuela. Y eso estamos difundiendo en colegios estatales. Igualmente, quechua como segunda lengua, como saben, en nuestro colegio se enseña quechua como segunda lengua desde inicial. Y eso estamos capacitando ahora en Abancay y en Ayacucho, a profesores. Y estamos capacitando también a formadores que luego a su vez puedan nuevamente capacitar a los profesores. Y por otro lado, nosotros desde hace tres años desarrollamos no solamente capacitaciones a docentes, sino ofrecemos también diplomados. Es un diplomado en gestión pedagógica y educación intercultural que desarrollamos junto con la Universidad de Ruiz de Montoya. Gracias. 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 Gracias.